Amante de la agricultura y del trabajo arduo, Donaldo Uy es un agricultor raizal quien se dedica desde hace muchos años a este oficio, el cual le ofrece una alternativa de seguridad alimentaria. Porque para cultivar la tierra hay que amarla, hay que quererla, porque de la tierra nosotros recibimos muchos, muchos productos que sirven para nuestra alimentación, que sirven inclusive para vender, que sirven para los amigos del alma que tenemos. Donaldo Uy invita a la comunidad de las islas a consumir productos cosechados en el archipiélago, además asegura que hubo un aumento de la agricultura en las islas como estrategia de seguridad alimentaria ante la actual crisis. Especialmente en estos momentos que todos estamos padeciendo de la pandemia que nos está azotando, entonces ya he visto que mucha gente ha regresado al campo. Nelson Marín Areiza es otro agricultor que ha encontrado en la agricultura mantener la tradición raizal, pero también una fuente de ingresos a través de su granja. Marín Farm está produciendo hace dos años, estoy en todos los supermercados con el popular basque y pepa, tengo fruta de pan, plátano, banano, cuando estoy en temporada de guanábana tengo pulpa de guanábana, pulpa de mango, tenemos pimentón, tenemos cilantro. Tenemos una gama de hortalizas y de variedades que en nuestro departamento se pueden producir. Marín en conjunto con Gerson Martínez indican que la actividad agrícola en la isla presenta dificultades como la accesibilidad al servicio de agua y los altos costos del mismo. El agua nos sale con un costo muy alto y otra cosa es que llega cada ocho días, a veces cada ocho días, a veces cada 16 días, entonces yo creo que el agua es el mayor problema que tenemos para cultivar. Señores del gobierno, busquemos la manera de que al agricultor, al sector rural, la tarifa de agua sea diferencial a la tarifa residencial, porque eso hace que los agricultores perdamos el interés de seguir sembrando.